Es él y ella, es arma blanca, deluxe, son historias en cada ciudad, en cada mente, en cada corazón, hay una luz y hay un lado oscuro. Ella tenía todo lo que él buscaba de una mujer, era ese ángel escondido tras su piel, con labios de miel, él siempre supo que escoger y ser fiel a su compromiso, preso del sabor de la gel que luego le trajo un beso, así cedió por amor, por miedo a perderla, no quiso ser la perla en manos de alguien que no apreciaría al tenerla. Él y ella, conocerla fue un paseo, fue un paraíso, estaba feo ser su trofeo, este era el precio de quererla, no hay aviso, cuando todo se complica o no se aplica, incluso siendo ateo, él le pidió a Dios un deseo. Ella era esa chica típica que tiene a quien quiere, pero que no quiere a quien tiene, solo hiere de manera psíquica, él sabía que no era nadie sin ella, como yo sin la música, solo la estética no ayuda a que una relación sea estática, con una táctica estratégica puedes oler el engaño, pero no calmar el daño de antaño que hoy causa réplica. Él y ella, perdían de esa botella su rencor, si salían juntos a bailar, él siempre acababa en un rincón, siempre añoraba con nostalgia, diar felices o de ausentes, pero cuando el respeto se pierde, muere la magia, cansado de hacer de una habitación su prisión de noche, él salió y conoció a esa dama blanca dentro de un coche. Él y ella, frente a un espejo, se juraron amor eterno, nada tierno, si esa voz que le hablaba venía del infierno. Demasiado miedo hay, difíciles encontrar, quien te sé, siempre fui Dios y ella, cada paso es falso, te destrozó el corazón, dama blanca soy yo, hoy me vienes a buscar, yo te alejaré de la realidad, llanto como quieras volar. Después de esa primera vez, ella le hizo soñar con su eterna primavera, él creyó estar volando, él y ella pasaron la noche entera conversando, en un rincón de la guantera de aquel coche conectando. Ella mostraba cada instante en otra dimensión y él, con tensión en el rostro y distante, entró en su cárcel, él y ella un matrimonio prohibido, como una huella que recuerda el olvido, un destello de lo no vivido. Ella daba confianza, juntos vivieron soledad, juntos buscaron venganza y borraron sus viejas heridas, moldeando sus sueños en barro dentro de esta fábrica. Él y ella como imagen elástica entre la nostalgia, ella fue cada botella, cada golpe contra el suelo, pero él la comprendió, la cobijó y le dio consuelo. Ella daba recompensa, pensar en ella era escaparse, al taparse con su manto de hielo, perderse era encontrarse junto a ella, princesa vestida de blanco. Sus pasos la dirigen a un altar sobre un espejo en aquel banco, sus cifras disfrazan su vida y él se da cuenta, piensa que ella vale más que su renta si nada comenta. Ella y él, como lágrima dulce y amarga y él, como espina clavada en tu alma y brisa del amanecer, como el sol que ilumina el milagro y esta extraña luna, él y ella como voz que se apaga y buscar fortuna. Demasiado miedo hay, difíciles encontrar, quien te sé con más, siempre fui de ti a ser y ella. Cada paso falso, te destroza el corazón, alma blanca soy yo, hoy me vienes a buscar, yo te alejaré de la realidad, en alto como quieras volar. Pero cuando el amor se paga, tarde o temprano nacen llagas, caricias por normas se transforman en dagas, cuando la llama de un fuego se apaga, todo es oscuro. Él abrió los ojos siendo ya tarde, solo vio muros, fueron tiempos duros, nada en los bolsillos, sin amigos, justo castigo para aquel que juega con cuchillos. Para ella fue tan sencillo someterlo al completo olvido, para él fue tan utópico recuperar lo perdido. En debles castillos de falsas esperanzas, de ruidos, campos sembrados con sueños a cenizar reducidos, el sumido en la depresión que provoca la soledad. Ella con frialdad paseaba con otros por la ciudad, y es que el tiempo no conoce piedad, cobrándose actos, no admite sobornos, hace que el pasado quede intacto. Ir con ella fue entablar un pacto con demonios, perderlo todo como árboles, un follaje en otoño. Ella no tiene dueño, controlarla fue más que difícil, sin ella él creía no ser útil y buscó la huida fácil. Aquella noche en aquel puente su frágil mente decidió, un paso al frente dio diciendo así a sus problemas adiós. Ninguna de ellas concedió nada por este peregrino, ninguna cedió lo mínimo por alterar su destino. Quizás su sino era yacer en un lecho eterno y estrecho, pero tú cuida tus pasos porque ellas están al acecho. No tiene más miedo, difícil es encontrar quien te sepa amar. Siempre fui Dios de ella, siempre fui Dios de ella, siempre fui Dios de ella. Cada paso es falso, te destrozó el corazón, dama blanca soy yo, hoy me vienes a buscar. El y ella, no tiene más miedo, hay difícil es encontrar quien te sepa amar. Siempre fui Dios de ella, siempre fui Dios de ella, siempre fui Dios de ella. Cada paso es falso, te destrozó el corazón, dama blanca soy yo, hoy me vienes a buscar. Yo te alejaré de la realidad, llanto como quieras volar. El y ella, no tiene más miedo, hay, 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 Gracias por ver el video.